La Nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la Nueva Sangre Grupera. Todavía no lo he podido olvidar, es inútil, no lo puedo ocultar. Fue inhumano, el alejarla de mí. Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero. Sufro y me muero por verla una vez más. Y es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento. Me dice que es tarde ya para olvidarla. Fue inhumano, el alejarla de mí. Su mirada, empañada, preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Y es que no puedo olvidarla, no, cuánto la quiero. Sufro y me muero por verla una vez más. Y es que no puedo olvidarla, no, mi pensamiento. Me dice que es tardía para olvidarla. Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva sangre grupera.